Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en nuestro espacio te estamos buscando en este micro, especialmente en apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo y en esta semana tan especial donde se cumplieron 44 años de su existencia. Y también el cumpleaños de Estela Carlotto, a quien le mandamos un beso enorme. Tenemos el gusto de recibir a Marco Teruggi. Marco es primo de Clara Anaí Mariani Teruggi, nieta de desaparecida de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida en el 2018. Según testimonios, Clara Anaí, quien tenía tres meses de vida, fue sacada con vida de la casa en que vivían después de un brutal operativo el 24 de noviembre de 1976. Queremos escucharte, Marco. Te tocó crecer en el marco de esta terrible realidad de saber que un miembro de la familia de tan corta edad se encontraba desaparecida. Y bueno, nos gustaría saber cómo fue tu infancia y tu adolescencia en relación a este tema, a esta marca, a esta huella tan dura en la familia. Bienvenido, Marco, contanos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ante la pregunta más en términos personales, en mi caso mi historia es particular dentro de lo colectivo, porque yo nací en Francia y viví en Francia hasta los 19 años aproximadamente. Mis papás y mi mamá son argentinos. Mi papá es el hermano de Diana Terucci. Entonces el tío de Clara Anaí. Y entonces mi crianza fue del otro lado del mundo, en una ciudad, en ese caso París, donde la historia argentina casi no llegaba, digamos. Sí, porque estábamos rodeados de familiares o compañeros, compañías de Argentina, pero en general no era, digamos, algo que venía a golpear la puerta, ¿no? Y a medida que fui creciendo y un poquito entrándome en la adolescencia, empecé como a indagar cada vez más, a preguntar, a preguntar ante la familia, a preguntar viendo películas, hasta que finalmente vine a Argentina, donde me instalé. Y ahí empecé a vincularme muy fuertemente con la historia familiar, con la casa de 30, también llamada la casa de los conejos, que ahora salió la película en base a la novela, o la casa de la resistencia, o la casa de María Terucci. En fin, las muchas formas en las cuales se conoce la casa de la calle 30, entre 55 y 56, en la ciudad de La Plata, donde fue asesinada mi tía Diana Terucci y fue secuestrada a Clara Anaí. Entonces hay una historia personal, de reconstrucción familiar, de reconstrucción de la ausencia, de reconstrucción, tal vez, de poner palabras y tejer muchos silencios para poder expresarlo. Y una gran historia colectiva, ¿no? Que en estos momentos están las pantallas de cine. Así que un poco por ahí podría empezar. ¿Cuáles serían tus palabras si le hablaras a Clara Anaí? ¿Vos creés que ella vive, que ella sospecha? ¿Qué intuición tenés? Bueno, yo he escrito varias veces, he escrito como hablando directamente a ella. De hecho, escribí un texto a fin del 2015, llamado Te encontraremos o nos encontrarás, después de unos días muy difíciles, donde pensamos que justamente había recuperado su identidad a Clara Anaí. Y creo que el mensaje primero y principal siempre fue que están las puertas abiertas para escuchar, para conocer, y para de ahí en más construir, digamos, lo que se quiera, lo que se desee, ¿no? Creo que ese siempre fue el primer mensaje, digamos, de las puertas abiertas de par en par para ella. Entonces creo que eso siempre fue tal vez lo primero que pensé. Luego, tantas cosas para decir, ¿no? Tantas cosas y siempre, digamos, a medida que va pasando el tiempo, una suerte de tristeza o rabia o una superposición de sentimientos debido al hecho de que, bueno, no están ninguno de sus cuatro abuelos, digamos, ¿no? Han muerto los abuelos del lado paterno, mi abuela Kupi, mi abuelo Mario, y ha muerto Chicha, y ha muerto quien era su abuelo del lado paterno, digamos, ¿no? Entonces hay una ausencia, hay una injusticia que pase lo que pase no podrá ser subsanada, digamos, ¿no? Entonces creo que eso también, evidentemente, es parte de lo que se piensa mucho, pero creo que eso, y creo que no solamente en el caso de la familia hay puertas abiertas. Creo que la búsqueda de Clara Nahí tiene, digamos, una gran potencia colectiva. Me parece que eso también es de las cosas más como, más maravillosas que se han logrado construir en estos años. Ahora, ¿cuáles son tus palabras o qué le dirías a las personas que tienen dudas sobre su identidad o bien si hay personas que tienen datos sobre bebés y niños llegados a sus familias en forma intempestiva entre los años 1975 y 1980? Yo creo que, digamos, así como del lado de mi familia están las puertas abiertas, creo que en Argentina, en la inmensa mayoría sucede exactamente lo mismo. Hay una lucha inmensa que construyó el banco genético de datos, están las abuelas, están las madres, están los familiares. Es acercarse y con la duda, con la pregunta, con todo lo que no se sepa y tal vez lo que eso pueda generar como vértigo interno y preguntar. Y en el caso de tener alguna duda, ir al Banco Nacional Genético de Datos, a las abuelas y hacerse el ADN, digamos, el test para saber si efectivamente ese familiar si es una de las personas que fue apropiada durante la dictadura cívico-militar. Creo que, digamos, hay una sociedad que reconoce eso. Me parece que una de las principales como fortalezas de lo que se logró construir en Argentina, pensándolo, además mirando a países cercanos, justamente esta gran construcción de memoria, amplia, traja de resal. Creo que eso es algo que se logró, que siempre está amenazado por algunos sectores que bajo diferentes artilugios más o menos directos intentan como cuestionar eso, intentan hacerlo retroceder. Pero en términos generales creo que además se logró algo muy particular, muy único, que es que dentro del horror que significó el terrorismo de Estado haya una reconstrucción que no sea una reconstrucción solamente desde el dolor, sino que sea una reconstrucción también desde un lugar de la alegría, un lugar de la construcción, un lugar de la música, un lugar de lo colectivo, un lugar de la juventud. Pienso en lo que son los 24 de marzo, pero digo, cómo de eso se logra la creación de algo nuevo que está más habitado por pasiones alegres, finalmente, como decía Spinoza, el filósofo. Entonces ahí, en ese gran espacio, me parece que siempre hay un lugar para alguien más, y en particular si es un familiar directo de aquella tragedia. ¿Qué decía Chicha antes de partir? ¿Qué les dijo? ¿Qué les pidió? Ella quedó con frustración, con la esperanza de que ustedes se encuentren, aclaran ahí. ¿Qué decía? Bueno, Chicha es una persona que dedicó cada día, hora y minuto de su vida para encontrar el paradero que eran ahí, digamos, y en ese camino, junto a las abuelas, que ya fue parte de la fundación, pudieron restituir la identidad a muchos y muchas, ¿no? Y creo que ahí hay, digamos, algo inmenso y creo que se lo es reconocido y ella lo reconoce, digamos, ¿no? Lo reconocía. Ahora, dentro de toda esa historia, dentro de toda la gente que encontró en la casa de Chicha una casa propia, que encontró en la figura de Chicha una figura familiar, maternal, o del orden de lo abuelístico, quedó, digamos, el inmenso dolor de no poder encontrar a Clara Arnaí y, digamos, y además me atrevería a decir un dolor sabiendo de que, primero, la certeza es que está viva y, segundo, que alguien sabe dónde está. Es decir, no es que desapareció en una noche y nadie estaba y no hay ningún testigo y nadie supo, ¿no? Y, digamos, ahí, y eso también lo digo en términos personales, digamos, hay, digamos, esa información está en algún lado y hay un pacto interno para no revelar esa información. Entonces, yo creo que dentro de todo eso que construyó Chicha, todo lo que logró, digamos, en términos de la justicia, en términos de la memoria, en términos de la investigación, en términos de la divulgación internacional, en términos del acercamiento con la juventud, en términos de la casa propia Mariana Interucci, no apareció clara, digamos, si quedaron las muñecas, si quedaron las cartas, si quedaron los abrazos, si quedaron lo que solamente ella pensó durante casi 40 años que le iba a decir cuando la iba a encontrar, digamos, y ese espacio evidentemente es lo que decía antes, genera tanto tristeza como rabia, las dos cosas juntas, digamos, ¿no? Cuánta injusticia dentro de la injusticia. Entonces, bueno, después dejó mucho, digo, hoy la casa sigue abierta, se puede ir los sábados en la tarde en la ciudad de La Plata a conocer la casa de los conejos, siguen las investigaciones, siguen las búsquedas, sigue la divulgación permanente de la memoria, pero clara, ahí por el momento no la hemos encontrado y no nos ha encontrado. Yo tengo mucha esperanza de que ella nos encuentre, ¿no? Creo que dentro de todo esto que se ha hecho, justamente se han lanzado miles y miles y miles de botellas al mar con mensajes adentro y esperando que en alguna de esas botellas la termine ella abriendo y encuentre, digamos, ahí el puente para venir, digamos, creo que ahí está una de las principales esperanzas. Marco, deseamos fervientemente que puedan encontrar, aclaran ahí, que podamos encontrar todos y todas, aclaran ahí, y bueno, este es nuestro granito de arena repetir una y mil veces, te estamos buscando y si tenés dudas sobre tu identidad o sobre quiénes te criaron o si tenés alguna sospecha de que podés ser uno de estos nietos o nietas desaparecidos, toma contacto con las abuelas de Plaza de Mayo, www.abuelas.org.ar, te estamos buscando. Gracias Marco, y bueno, mucha suerte, fuerza, y a seguir en la búsqueda que da sus frutos como lo van logrando las abuelas aunque sean muchos años después. Un abrazo enorme y gracias por compartir con nosotros este 44 cumpleaños de las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias, y un abrazo. Un abrazo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina